qué tal amigos cómo están bienvenidos vamos a iniciar con una serie de experimentos experimentos caseros probando productos aquí en nuestra casa productos que encontramos en nuestras despensas podemos utilizar un producto para restaurar pintura en este caso te das cuenta la pintura ya está en las últimas ya el transparente ya se deshizo se está pulverizando vamos a utilizar este producto que tenemos aquí se llama totalmente asombroso nuestros amigos estadounidenses lo mandan para méxico ya lo puedes encontrar muchos lugares es algo común si no lo puedes pedir por amazon a cualquier parte de méxico te lo mandan va a utilizar este producto lo anuncian como un súper líquido concentrado desmanchador multi superficie lo puedes aplicar casi en todo por ahí tiene algunos detallitos de donde no se puede aplicar pero pues se supone que no es cloro no es amonio no es bien no son productos como que muy agresivos la verdad es que ni siquiera en las instrucciones viene que es pero pues bueno viene está bien vamos a vamos a probarle de hoy en este auto vamos a delimitar en la pintura para que puedas ver el resultado te digo esa pintura ya está muy deteriorada de hecho es lo que tiene es oxidación el transparente pues ya perdió la utilidad ya se hizo polvo y pues ya está la pintura expuesta vamos a ver si podemos restaurar esta pintura totalmente desgastada utilizando este pues limpiador multi superficie voy a estar haciendo algunos vídeos amigos si te gusta por favor dime en los comentarios que el producto quieres que probemos en situaciones muy diferentes a las que anuncian ahí en la etiqueta como en este caso estamos probando en pintura de auto no vamos a ver qué tal funciona voy a utilizar en este caso una esponja busque una esponja que estuviera un poco rígida para que pudiera pues dar bien hacer bien la operación la tarea de pulir de lavar no sé qué es lo que estamos haciendo si puliendo lavando desmanchando qué es lo que estamos haciendo no lo sé pero el producto pues es así no siento nada en las manos no es agresivo se siente como utilizar jabón huele un poco fuerte yo creo que en lugares cerrados si hay que ventilar aquí como estaba el aire libre pues huele un poco a limón pero bueno hice la prueba dentro de casa y si huele muy fuerte cuando pulverizas mucho se siente se siente se siente el que estás utilizando un producto un poco agresivo pues bueno es lo que estamos viendo aquí amigos ya pues casi estoy terminado de ilustrar esta parte de limpiar de desmanchar te digo no sé qué palabra darle pero estamos restaurando esta esta superficie de esta esta pintura blanca que en algún momento era muy ilustrosa muy brillante hoy por el deterioro de los años pues ya está perdiendo esa esa belleza natural porque perdió el transparente y pues ahora toda la mugre todo lo que se le junta pues forma estas capas de óxido muy raro en nuestra pintura pues bien amigos vamos a retirar esto ya yo creo que es suficiente voy a utilizar una pues una servilleta de papel para retirar esto yo creo que si lo haces en superficies grandes simplemente ponemos un poco más de agua y posteriormente secamos pero aquí en nuestro experimento voy a pasar esta toalla de papel y después esta microfibra para retirar los residuos ilustramos un poquito más y bueno vamos a ver qué tal qué tal qué tal quedó amigos bueno te voy a dar mi veredicto y trato de ser muy justo voy a tratar de ser muy justo en la cómo resultó el el producto si me gustó el resultado y bueno mi calificación en el final pues espero que se acerque mucho a la realidad no un amigo si ves aquí pues ya se ve la diferencia totalmente está blanco no llegó a una perfección la capa de transparente aún está, pero está pulida, no se ve mal, no dejó residuos quedó bastante terzo la superficie quedó bien y creo que pues está bien, yo creo que es un resultado agradable y pues creo que le voy a dar un 8 de calificación a este producto se llama totalmente asombroso, lo puedes encontrar en Waldo's, en Walmart en Amazon, en muchas tiendas, recuerda no es comercial, voy a estar probando productos que encuentro en mi casa productos que se pueden comprar en tiendas comerciales y pues ver si funciona es la idea de esto, probar productos y ver si funciona yo me retiro, cuídate mucho, suscríbete por favor en la parte de abajo es el botón para hacerlo activa también las notificaciones y yo te veo en un nuevo experimento en un par de días cuídate mucho hasta luego amigos